A ver la tribuna de pasión, buenas tardes a todos Buenas tardes América Buenas tardes la tribuna, buenas tardes a la gente en sus hogares Cerrando esta tarde, pero cantándole a todo el país Es el romántico más caliente Desde el corazón de Santa Fe En esta tarde de pasión, en América Para todos, 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 todos El señor Muriel, Muriel, Muriel Lozano Y la tribuna viene arriba con esas palmas en alto Porque en esta tarde en pasión, en una de esas En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas apagadas Y te llevo al mundo donde no, no te duela nada Ni las mentiras Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltamos juntos al vacío Cachete Te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no, 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 no me da un frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que rezas Ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día, puedo saberlo si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices ¿Cómo y cuándo? En una de esas ya no cesamos Para todo el país Uniendo sano En el total de pasión En este anoche Cosa dijo 17 grudios de campanas Mágico Cerrando el fuente de semana Con la voz más romántica de todo, todo el país Y la tribuna Canta Dígame si quieres regresar Que yo estaré esperando Como ayer Si prometes que esta vez Te quedarás Le digo al corazón Que estaré bien Muy bien Avísame si quieres esta vez No, no, no Que yo estaré esperando Para hablar La vida me prueba Si ya ves Hoy no se va a dar otra oportunidad Y aquí estaré Para amar Los brazos se pierden Entonces espero que vengas A mí Y aquí estaré Para ti Prometo mi vida Si vuelvo Estaré muy feliz Si yo tuve la culpa Te pido perdón Lo único que hice es amarte De amor Te amasaría a baño No vuelvas a alejarte Te juro moriría de amor Y aquí estaré Para amar No, 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 no Y aquí estaré esta tarde Pasión América La voz más romántica del país Recorriendo Y en esta gira Por todos los aires Arrancando el 20-23 Escucha Y la tribuna La tribuna Arriba Arriba Pasión Estás va Pasenando Todos ¿A dónde vas a ir? Si no es aquí Aquí, aquí Y quién te hará el amor Mejor que yo ¿A quién le entregarás Tus caricias Que eran mías Solo mías Pregunto sin saber ¿Dónde andarás Regalando aquel amor? ¡Vamos! Que me supiste dar Mentira, nada más Oh, querida Mi querida ¡A ver! Dime quién te hace el amor Al despertar Con quién juegas en las noches Si no estás Dime quién duerme contigo Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo ¿A quién le das un calor Si ya no estoy? Yo se robando el cariño De este amor Dime quién duerme contigo Dime quién sueña contigo Si yo ya no soy Para todos los empresarios del país ¡Venga! Vamos a presentar lo nuevo Para todos los enamorados esta noche ¡Venga! Y el grito de la tribu Y el grito de la tribuna Que se escuche Sin cara de vergüenza ¡Venga! 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 Hasta aquí no me llegamos ¡Venga! Y me pediste que me vaya Que mis vicios te cansaron Y eso no va a ser sacarme Hasta aquí no me llegaste Hasta aquí fueron dos años Mucho amor Mucho amor Puse en tu vida Y aunque nunca te lo dije Créeme mi amor Créeme que a ti te quise Que vas a ser tan sola Ahora que me has perdido Que vas a ser sin nada En tu pecho un vacío Que vas a ser tan sola Con un montón de espinas Clavadas en tu pecho Sufriendo más mi herida Amor Y esas manitas salió a la tribuna Todos, todos, todos cantando con él En esta tarde pasión Unirlo sano Y esto que dice Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a perder solamente sus vellos Voy a beber de ese jugo caliente Que tiene y me gusta Ya en todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos al fondo De ese calor de sus paredes hervidas Voy a grabarla de amor Tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a prender suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a prender suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pide otra vez Se me hizo un vicio respirarte a todas horas Y sin pensarlo me hice adicto de tu boca Hoy tarde me di cuenta Que me habías mentido Y que tus besos tenían nombre y apellido De conforme con ser tu amante escondida Ya se ha llevado a excitarme Que fueras prohibida Cómo empecé a extrañarte más del indicado Y sin querer de ti me había enamorado No hubo un momento donde no me ilusionara Pasaba el día yo esperando tu llamada Siempre impaciente de poder hacerte mía Aunque sabía que al final yo perdería Y aquí me tienes derrotado, confundido, lastimado Intentando descifrar lo que ha pasado No puedo ser ese que siempre está esperando Y de todas tus promesas La verdad ya estoy cansado Y no estoy dispuesto a compartirte Y por eso debes irte Aunque te amo, aunque te amo Prefiero dejarte libre Solo te pido que no vuelvas a buscarme Por mi parte yo te juro Que no volveré a temerte Te dejo libre Y aunque muera por desarte Ya no volvería a buscarte ¿Dónde están las palmas? Arriba, Más y Omega ¡Ey! Todo en la tribuna con las palmas en alto Saludos para Luis Garita Y toda la gente de La Paz Entre Ríos Las fiestas patronales del pueblo Lunes, 25 de enero En el Polideportivo Municipal Junto a Jerónimo Lozano Y el cantor Seba Tapaz A partir de las 19 horas Y aquí me tienes derrotado Confundido, lastimado Intentando descifrar lo que ha pasado No puedo ser ese que siempre está esperando Y de todas tus promesas La verdad ya estoy cansado Y no estoy dispuesto a compartirte Y por eso debes irte Aunque te amo Prefiero dejarte libre Solo te pido que no vuelvas a buscarme Por mi parte yo te juro Que no volveré a llamarte Dejo libre y aunque muera por besarte Ya no volveré a buscarte ¿Cómo están las palmas arriba? Venga, a ver Vamos, gole Vamos, Ricardito Cajero Venga Las palmas arriba de toda la tribuna Todos, todos, todos 21 de enero Portino, La Barriga Villa Tropical Benito Juárez Seguimos recorriendo todo el país Entérate No es ningún amigo Al que noche y día Manda mil mensajes No me quedo solo Tengo compañía Si te vas de viaje Haces mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca Ya no me provocas Ni un pequeño incendio Y cuando te dije Que podía ser malo Iba muy en serio Hoy con otra Me río de ti Tú me obligaste A inventar un universo De mentiras A descanso Caminar por las espinas En su cama Me he comprado cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron En sus brazos Me hiciste pedazo Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor Yo te creía Cada mentira Cada mentira Cada desoria Cada cuento Cuando decías El que darle tiempo Al viento Mi amor es hubo Mi amor es hubo Siempre Siempre dispuesto Yo no sabía Que tú jamás podrías amar Como yo puedo Mi corazón ya tiene un daño Irreparable Irreversible Irreversible Hoy es de acero Todo lo que necesito Es fuerte para ti Que se vaya Que se vaya Que se vaya Pero lo juro Pero lo juro Ya no me puedes Ni tocar Estoy blindado Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis brazos Me logré reconstruir Pero lo juro Ya no me puedes Ya no regreso Fue la última Ya no me puedes Tu amor fue todo Pero va Volverse en un amor Vas a saber Lo que se siente Está así Pero lo juro El que no hace palmas Un aburrido Dale, dale Todas las palmas en alto Toma el toco Cristian Ramero Zafi Sofí Villa Bolera Laguna Paiva Santa Fe Y Uriel Lozano Esta tarde en pasión Yo me arrepiento Por haber sido Una aventura Pasajera De tu tonto experimento De tu tonto experimento No fue mi culpa Haberle dado el corazón A quien no tiene A quien no tiene Sentimientos Y me perdí Creyendo en ti ¿Dónde están las palmas? Arriba vacío No me arrepiento La soledad también es suena A tu compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día Te das cuenta De tu error Y esa es decisión Del tiempo ¿Sabes qué? Voy a decidir Voy a decidir Dejarte ir Y no me arrepiento En casa Dice Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Sin nada No Si bien me logras Engañar Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar Lo mejor que tenía Y te juro Que voy a olvidarte Mujeres mentirosas Mentirosas Y el grito El grito De las mentirosas De la tribuna Y las palmas Arriba De todas Todas Esta noche De las mentirosas De las mentirosas De las mentirosas De las mentirosas Nos esperamos a todos Muriel Lozano Y todas sus canciones Y esto que dice Le creí Cuando dijo Que estando conmigo No importaba nada Le creí Cada vez que decía Cuanto me adoraba Inclusive creí Que era cierto Cuando al darme un beso En mis manos Se clava Le creí Cuando al verme En sus ojos Decía En silencio Te amo Me abrazaba Con tanta ternura Y a veces Llorando Me decía Que solo la muerte Podría Separarnos Le creí Cuando dijo Que fui lo mejor Que ha pasado En su vida Le creí Que hoy resulta Que todo su amor Era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho De su corazón Que se divertía Jugando al amor Que el desarme Fijía Que no lo sentía Cuando me decía Eres todo mi amor Te dejo De lleno De rabia y rencor Lo siento Que un niño Sienta el dolor Y me deja en el alma Que alguien Y así me la engañe Y lo pide Que Dios los bendiga Será hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias Chao 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 Para todo el país Unirlo sano Vaya Y las palmas Arriba A todos Todos Música atención managers A todos A todos Música Música CC por Antarctica Films Argentina